Música Manos arriba Guayaquil Falta, mano arriba, mano arriba, allá Allá, atrás, atrás Eso King, King, King King dance, la energía pura Todo esto gracias a Diario Super, tu diario familiar Funky, el mejor calzado de cuero Funky, 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 sí señor A la niñita que está ahí Un semiseño muy amable Eso Por acá con este sticker A tu papito, a tu mamita Le dices que se acerque a esta dirección García Villas 618 y Aguirre Aunque pasen mil años y mi mente quede blanco Aunque tú quieras apartarte de mi lado La que juega contigo y se maquilla Y ahora en la grilla aquí están de mola Veneza que tenga planes de moda Fui esa grilla a mí me dijo que quería Que yo la coja y le haga bobería Fui esa grilla a mí me dijo que quería Y tú ya tienes tus Bunky de cuero Para de este regreso a clase Vamos ahora mismo visita Bunky Bunky Guapea, guapea, guapea salsero Eso Nunca lo hemos visto Primera vez Ahí tiene un par de zapatos Bunky Para usted Pero le ruego Nunca más vuelva a cantar Diario Super Marca la diferencia Diario Super Diario Super No creo ser mejor Fui diferente Nada más Ayúdeme Y hoy te Chau 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 Gracias.